Si a uno le permitieran tener una audiencia con el primer ministro. Vamos a ver, que a usted le digan, tiene audiencia con el primer ministro. Si alguien te dice, oh, listen, tienes una reunión con el primer ministro. Sí, Trudeau. Con Mr. Trudeau. Ok, perfecto. Ok, entonces usted va. ¿Qué le pediría usted a Trudeau? What would you ask Trudeau for? Some would say, you know what, Mr. Trudeau, can I have something so I can eat for breakfast? Others would say, you know what, could you give me something so I could pay my car insurance? I haven't been able to pay my insurance. Others would say, you know what, Mr. Trudeau, is it possible for me to find a job with you? You know what, Mr. Trudeau, I have my papers, but it would be cool if you could help me bring my grandma, that she's a little bit, you know, not good. ¿Qué le pediría usted al primer ministro y lo tuviera de frente? Why would you ask the prime minister if you had him right in front of you? Bueno, pues nosotros tenemos al príncipe de los ministros, se llama el príncipe de los pastores, se llama Jesús de Nazaret. Well, we have the prince of the ministers, the prince of the pastors, his name is Jesus of the Pastores. Y tenemos la oportunidad de hablar con él todos los días. And you have the opportunity to speak with him every day. Y pedirle. El tema de hoy, yo le he puesto por título, Peticiones Estratégicas. A todos nos gusta pedir. Levante la mano a quien le gusta pedir. Lift up your hand if you love to ask. A todo el mundo le gusta pedir, y Dios lo sabe, por eso dice, pedir y se lo dará. We all love to ask, and God knows that we love because he says, Ask and it shall be given to you. Hay que pedir. We need to ask. Pero hay que saber pedir. Pero we need to know how to ask. Hay que pedir con visión. We need to ask with vision. Hay que pedir pensando en grande. We need to ask thinking in great things. Aunque lo que uno pide es porque lo necesita, hay que liberarse de las ambiciones. Even though what we ask for is what we need, we need to free ourselves from ambitions. Para pedir lo que estratégicamente conviene a los propósitos de Dios. To ask what is convenient strategically to the purposes of God for our lives. Hay un hombre que se encontró cara a cara con Dios y le pidió, y le pidió bien. There is a man that found himself face to face with God and he asked God for stuff. Este fue Salomón. And his name was Salomón. Vamos a mirarlo rápidamente. Segundo libro de las crónicas, capítulo uno. Let's look at him in second book of Chronicles, chapter one. Versículo siete. Verses seven. Dice así. It says like this. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Wow. Dígame, ¿a cuánto le gustaría que Dios le diga eso? How many of you would like for God to tell you that? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Ask for whatever and I will give it to you. Históricamente usted estará pensando, a mí Dios nunca me va a decir eso. Historically you may be thinking, oh, why would God even tell me that? No solamente te lo dice y no que ya te lo hizo. He doesn't only say it to you now, he already said it to you. Porque escrito está que te dio al Hijo y si te dio al Hijo, ¿cómo no te dará con él también todas las cosas? Dice la palabra. Because it is written that he gave you the Son and if he gave you the Son, why wouldn't he give you everything else? Pero la clave aquí no es que Dios te diga, pídeme que te doy, sino que pides tú estratégicamente. But the key here is not that God is telling you that you could ask him for whatever and he shall give you, is why are you asking God for? Después de ese ofrecimiento, versículo 11, miren lo que dijo Salomón. And after that offering, verse 11, same chapter, look at what Salomón said. Dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida a los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riqueza, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Este hombre no pidió riqueza, sino sabiduría para hacer el propósito de Dios con su vida. Y cuando este hombre pidió eso, Dios le dijo, usted hubiera podido pedir plata, cabezón. ¿Tú hubieras podido pedir que yo le mate a los enemigos? ¿Usted hubiera pedido que yo le extradite a la suegra? Pero no pidió nada de eso, ¿qué le pasa? le dice Dios. Y Dios le responde que yo conozco tu corazón, Salomón, yo sé que lo que tú estás buscando es algo más grande, que es poder hacer mi voluntad. Tú no estás pensando cómo salir de tus problemas, sino cómo sacarme a mí de los problemas que tengo en la tierra. Todos, si tuviéramos la oportunidad de decirle a Dios que nos dé lo que sea y que nos diga, pida lo que quiera que yo le daré, pediríamos para nosotros. Ahora, Salomón no crea que pidió para Dios, él pidió para él mismo. Pero él pudo ver el perfil de lo que Dios iba a hacer en él, y él no quería ser inferior a la responsabilidad que Dios le estaba dando. Tú tienes que pedir enfocado en la visión que Dios tiene para tu vida. Si a mí Dios me dice que yo voy a ser solterón toda la vida, ¿para qué le pido una esposa? Sería mejor, como Pablo, pedirle capacidad para mantenerme puro toda la vida. El gran problema con pedirle a Dios no es que Dios no nos quiera dar. El problema más grande con pedirle a Dios, no es que Dios no nos quiera dar, sino que nosotros no sabemos pedir. Y no sabemos pedir porque no sabemos quiénes somos para Dios. Ni sabemos el plan y propósito que Dios tiene con nuestra vida. Necesitamos aprender a pedir estratégicamente. ¿Qué pedirías tú a Dios? Hay personas que tuvieron un contacto personal con Jesús. Lo vieron cara a cara. Jesús era la persona más popular en su época, en toda su nación. Jesús era la persona más popular en su época en toda la nación en la que Él estaba en él. Las multitudes corrían donde sabían que Él llegaba. Las multitudes corrierían a donde sabían que Él era. O sea, Jesús tenía bloqueado ya el Facebook de tanta gente. Toda la prensa lo seguía, en toda parte amontonaba gente. Y mucha gente iba a escuchar lo que Él enseñaba. Y mucha gente iba a escuchar lo que Él enseñaba. Pero la gran mayoría iba a que Él les diera algo. Pero la gran mayoría iba a que Él les diera algo. La gran mayoría de los que vinieron, vinieron para Jesús, para darles algo. Y es allí donde el Espíritu Santo nos ubica en esta tarde. Y es allí donde el Espíritu Santo nos ubica en esta tarde. Peticiones estratégicas. Strategic petitions. Tú tienes que pedir con proyección de cielo. You need to ask with a projection for heaven. Tú tienes que ser estratégico al acercarte a Jesús. You need to be strategic when you get, in coming close to Jesus. Basta de la petición que tenemos guardada en la cabeza de mendigo. It's enough for the petition that we have saved in our head of beggar. With the biggest, with the famous prayer of the goats. With a hand like this, bless me. Help me. Help me. The prayer of a goat, the prayer of a beggar that simply wants to get through life. Las peticiones estratégicas son la de gente con visión que sabe que Dios tiene un propósito más grande que su momento de escasez. The strategic petitions are the petitions from people with vision that know that their purpose is greater than the moments they are living in right now. Me puse a revisar y saqué unas ocho peticiones estratégicas. I went to go research in a way and I took of eight strategic petitions. Vamos con la primera. Let's go with the first one. Escucha esta petición estratégica. Listen to this strategic petition. Esto está poderoso. Esto está poderoso. Se encuentra Jesús. Y Jesús le dice que se haga de acuerdo a tu fe. Y Jesús le dice que se haga de acuerdo a tu fe. Y la persona le da la petición estratégica. Y la persona le da la petición estratégica. Ayuda mi incredulidad. Help my own belief. Es un corazón inteligente. That's an intelligent heart. Marcos 9, 23 al 27. Mark chapter 9, verses 23 to 27. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Hay una punto y coma ahí. Creo. It says, I believe and then there's a semicolon there. Pensó. Creo. I believe he thought. Yo creo que en milésimas de segundo hijo, no tanto. And then I feel like in those milliseconds, maybe he thought to himself, maybe I don't believe so much. Usted puede creer. You can believe. Y puede creer mucho. And you can believe a lot. Pero eso no necesita creer ni mucho ni bastante. But you don't need to believe a lot or even a lot more. You simply need to believe for the miracle that you have in front of you that you need. Porque usted es capaz de tener una fe como una montaña para el milagro de otro. Because you're capable of having faith like a mountain for somebody else's miracle. Pero no tener fe para la pequeña cosita que tienes al frente. But not have faith for the little thing that is right in front of you. El hombre analizó. Yo sí creo. The man analyzed and he said, I do believe. I believe you are the son of God. Yo creo que tú eres el Mesías. I believe you are the Messiah. Pero tengo un hijo que nadie me lo ha sanado. Para eso no tengo fe. Entonces le da la respuesta. O la pregunta mejor. Ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, arrepentió al espíritu inmundo diciendo, al espíritu inmudo y sordo, te mando, sal de él. Y el mudo y sordo. Y no entre más en él. Entonces el espíritu clamando, sacudiendo con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchas decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Esta es una petición estratégica. Ayuda mi incredulidad. ¿Cuántos alguna vez se han sentido incrédulos ante un reto? Todos, todos, todos nos hemos sentido incrédulos ante retos. Si no te sientes incrédulo es porque no es un reto. El grave problema del reto no es la grandeza del reto. Sino el reto que el reto produce en tu corazón llenándolo de incredulidad. Uno quiere que Dios le haga un milagro. Y descubre que no tiene el peso por allá donde usted sabe para jalar ese milagro. Y we find that we don't have the heaviness and the strength in you know where to carry that miracle towards us. Al que cree todo lo es posible, le dijo Jesús. Si puedes creer, está hecho. Si puedes creer, está hecho. Y el Señor descubre, este caballero descubre que no tiene el peso para creer por su hijo ciego y sordo. Y this man understands and notices that he doesn't have that weight to believe for the healing of his son. I analyze, I don't have the faith. So then you, I would have probably thought, okay, at least give me a wheelchair for him. Or maybe a guide dog for him. Or maybe help me, give me a little basket so that the kid can sell some candy and maybe he can make some money like this. Cuando no nos alcanza la fe para el milagro, nosotros le damos buenas ideas humanas a Dios. When our faith doesn't reach the miracle that we want, we give good human ideas to God. Y eso cierra los cielos sobre tu vida. Porque Dios no está esperando, Dios no está esperando tus buenas ideas. Because God is not waiting for your good ideas. Dios está esperando tu fe. God is waiting for your faith. Ahora tú dices, está esperando la fe, pero no la tengo. So then you might say, he's waiting for the faith, but I don't have it. Entonces viene la petición, ayuda a mi incredulidad. So then the petition comes to help my unbelief. ¿Qué significa? La frase, ayuda a mi incredulidad. What does that phrase mean? Significa, con mi fe no puedo, me puedes regalar de la tuya. It means with my faith I cannot do it. God, can I have some of yours? Porque cuando tu fe no alcanza, tú puedes ir al depósito de tu fe. Because when your faith is not enough, you can go to the deposit of faith. Y el principal depósito de nuestra fe es el autor y consumador de nuestra fe que nos enseñaron a nuestra semana, que es Cristo el Señor. And the biggest deposit of our faith is the author and the consumer of our faith, which you were taught last week, which is Jesus of Nazareth. When the situation is hard. Y no te alcanza la fe para comprar tu milagro. And your faith is not enough to purchase your miracle. Pide estrategicamente. Ask strategically. Help my unbelief. Solo no puedo. No tengo el peso. I don't have the strength. Escúchame, le voy a enseñar algo más. And I'm going to teach you something else. No solo la fe de Jesús puede servirte. Not only the faith of Jesus can be useful to you. La fe es un bien transferible. Faith is a good that is transferable. Usted puede apegarse a la fe de otro. You can attach yourself to somebody else's faith. La fe se transfiere. Faith is transferable. Pablo le dice a Timoteo, tú tienes la misma fe de tu abuela y la misma de tu mamá. Así que yo tengo derecho en un momento de incredulidad a pedir la fe de mi Cristo. Pero yo puedo pedir la fe de mi Padre en algún rosario. Señor, no me alcanza para el milagro, pero estoy haciendo la visión de Papá nauna de esta ciudad. Me aferro a la fe de Él, Padre. Esa fe que te ha abierto caminos para milagros, yo la pido para mí en este momento. That faith that has opened paths for miracles, I'm asking it for myself in this moment. Strategic petitions. We need to know how to ask. You cannot surrender. So the person beside you, you cannot surrender. And if you have him kind of close to you, tell him, don't be a coward. You cannot give up. Ask with strategy. Segunda. Estamos hablando de peticiones estratégicas. Number two, we're speaking about strategic petitions. ¿Qué tal esta? What about this one? Mateo 8, del 1 al 3. Matthew 8, from 1 to 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero. Se limpió, se limpió. Y al instante, su lepra desapareció. Segunda petición estratégica. Second strategic petition. Un leproso que le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Someone with leprosy that told God, if you want, you can clean me. La lepra literalmente era tomado como una maldición para siempre, para una persona. La leprosy was looked at as a curse forever, for any person that had it. A person with leprosy would live outside of the city. And in order for the people that had leprosy to be able to get some sort of food, they would make these lines, and that was the point until the people with leprosy were able to reach. They couldn't go further. El leproso sabe que Jesús viene. And the leper knows that Jesus is coming. Y se va a su encuentro. And he goes to his encounter. Y cuando lo tiene al frente. And when he has him in front of him. Se le postra. He surrenders again before him. Y nota lo que dice. And look at what he says. Si quieres, puedes limpiarme. If you want, you can clean me. Note que no dijo, si puedes. Notice that he didn't say, if you can. Si dices, si puedes, es porque desconfía del poder de Cristo. If you say, if you can, it's because you do not trust the power of Christ. Never ask Jesus if you can, because he can do all things. As impossible as it may seem for him, everything is possible. El Jesús que tú sigues es el hijo de un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. The Jesus that you follow is the son of a God that calls things that are not as if they are. Todo lo que existe en el universo fue hecho por ese Jesús y para él. Everything that exists in this universe was made through that Jesus and for him. Tú no le preguntes si puedes, él puede. Don't ask him if he can, he can. La pregunta estratégica es, ¿quieres? The question is, do you want? Podríamos pensar en respuestas simples. We could ask in simple answers. Jesús le dijo, si quiero. Pero cuando dice, si quiero, podemos pensar que Dios quiere evitarle al pobre tipo el sufrimiento que tiene. Pero si estudiamos a fondo la petición del hombre. La frase, si quieres, puede limpiarme. Está diciendo, si te es útil. Si te sirve. Si es estratégico para ti que yo esté limpio. Si es estratégico para ti que yo esté limpio. Él no tiene que convencer a Jesús del dolor de una lepra, se le ve que está leproso. Él no tiene que convencer a Jesús del dolor que está pasando por causa de su leprosidad. Claro que Dios quiere limpiar a un enfermo. Claro que Dios quiere limpiar a un enfermo. Pero la clave de ese, si quieres, este es útil. Pero la clave de eso, si quieres, es útil para ti. Asegúrate de estar pidiendo para lo que es útil para Dios. Make sure you're asking for what is useful for God. Si tú tienes claro que Dios quiere contigo hacer lo que estás pidiendo. Olvídate de si es posible o no es posible. If you have clear that what you are asking for is what God wants to do with you. Forget about the fact that if it's possible or not. Para Dios todo es posible. Pero necesitas estar enfocado en la voluntad de Él. ¿Sabe? Dios no quería que ese hombre tuviera lepra. Pero la pregunta es, ¿para qué quería sanarlo? Había más leprosos y más gente leprosa quedó. Porque estratégicamente la limpieza de ese hombre haría que hoy tuviésemos predicación aquí en Mississauga. Solo por hablar de nosotros, porque a través de más de dos mil años se ha estado predicando el leproso. Si tú quieres empujar tu milagro. Asegúrate de ubicarlo en el camino del propósito de Dios. Entonces tú como que le dices a Dios, mira, en verdad aquí el problema es que no es posible. No es mi lepra, aquí el problema es lo que podemos sacarle de bienestar al milagro. So you tell God and you tell Him, listen, my problem here isn't really the leprosy. It's how we can benefit from you healing my leprosy. Si tú me sanas hoy, habrá bendición para los planes tuyos con mi vida y mi familia. If you heal me today, they'll be blessing for your plans with my family and I. Y entonces cuando le muestras eso a Dios. Después de que le has explicado todos los pros y los contras. Después de que le has explicado todos los cons. Entonces tú puedes preguntarle, si quieres, puedes limpiarme. Entonces tú puedes preguntarle, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, ¿te gustó la idea que te hiciste? Y cuando tú a Jesús le presentas ideas que glorifiquen el reino, Él siempre quiere. Y cuando tú a Jesús le presentas ideas que glorifiquen el reino, Él siempre quiere. Él siempre quiere. Él quiere hacer todo aquello que represente gloria para el Padre. Él quiere hacer todo aquello que represente gloria y la gloria se manifiesta siempre en un problema o en una escasez. Él quiere hacer todo aquello que represente gloria y gloria siempre manifiesta itself after there's scarcity or there's need. That's what you need to change the way you look at your problem. Tu problema puede ser la razón de tu dolor. Your problem could be the reason of your pain. Or it could be the reason for why God says, I want to. With humility but with wisdom, convince God that God can be used for the glory of His kingdom. That's the second petition. If you want, you can cleanse Him. Tell the person beside you, He wants to. Tell Him, He wants to. And look at them like this with your finger. Así, mírelo así, y dígale. Y dígale. No preguntes si puede. Dígale por qué Él puede. Dilo, Él puede. Ahora díselo, Él puede y Él quiere. Dilo, Él puede y Él quiere. Si Él lo desea, Él lo hace. Fuertes y aplausos al Señor. Hay poder en mi Cristo. Apláudale fuerte a su Señor. Vamos con la tercera petición estratégica. Dos personas hicieron la misma petición. Let's look at the third petition. Two people made the same petition. Mateo 15, 22. Matthew 15, 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La tercera petición estratégica, la tercera petición estratégica es esta. La tercera petición estratégica es esta. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este es el clamor de alguien que sabe que no califica para el milagro. Este es el clamor de alguien que sabe que no califica para el milagro. Que cuando Dios ponga el lente, lo que va a encontrar es una persona que no tiene el merecimiento. Then when God puts his lens on him, he knows that God will find a person that does not deserve what he's asking. How many times have you felt that you're unqualified for what you're asking? I feel it every day. Y yo siento que yo no caigo para eso, no, yo no califico. I go seeking every day and I feel like I'm not qualified for what I'm asking for. Si usted es tan carnal como yo, pero yo ha visto tan carnal que yo digo, eso califica más fácil este otro pastor que yo. I don't know if you're as fleshly as I am, but I think that what I'm asking for, another pastor is more qualified to receive it. Wow, porque yo veo una gente con un que son como unos voladores espirituales, digo yo, como llegaré, cuando yo que sea grande quiero ser como estos, digo yo. Because I see some people that are truly just spiritual rockets, and I say when I'm older I want to be like them. I say I don't qualify. Ahí viene la petición estrategica. En vez de ponerme a llorar, nadie me ha querido. Oh, no one has loved me. Oh, I'm not useful for anything. Desde que mi mamá me dejó caer chiquito, yo estoy haciendo este problema. Esas son peticiones de un perdedor. Usted tiene todo el derecho a ser un débil, pero no un perdedor. Usted tiene un Dios demasiado grande. You have all the rights to feel weak, but you do not have the right to feel like a loser. Because when you do not feel like you qualify. Que tu capacidad no llega al nivel. Que tu santidad no alcanza a llegar donde Dios te pide. Que todas tus habilidades no cumplen con lo que Dios espera. That all your abilities do not fulfill what God is awaiting for. Cuando ves otro con mejor opción que tu. When you see someone else with a better option than you. Una petición estrategica. A strategic petition. Hijo de David. Son of David. Ten misericordia de mí. Have mercy of me. ¿Por qué le dice hijo de David? Why does he call him son of David? David es el rey. David is the king. Pero es que antes de ser rey era un pastor de ovejas. But before he was a king, he was a shepherd. Cuando fueron a buscar el sucesor para Saúl. Ninguno de los hijos de Isaí calificó según Dios. And when they went to go look for the replacement of Saul. All the sons of Isaiah. I think it's Isaí. Were not qualified. Okay. Imagínense que todos calificaban para Samuel. Sorry, I mean they were all qualified for Samuel. Y cuando dijo no, y Dios le dijo no, ninguno de estos es. No mire lo que mire el hombre, cabezón. Le dijo Dios, cabezón, está en el hebreo mío. But God told Samuel, don't look at what man looks at. They're not qualified, dummy. Pero que aquí están todos los hijos. Aquí no falta ninguno. But all the children are here, Samuel said. They're all here in front of him. Hay uno que está en el monte. And God said, there is one that is in the mountain. No es hijo de la mamá de los otros. And it's not of the same mother of the others. ¿Era huevo cambiado, ese era hijo de otra? He was an exchanged egg. He was somebody else's child. ¿Ese era hijo de una noche de rumba de Isaí? He was the son of an unfaithfulness from Isaí. Al menos así lo dijo David, en pecado me concibió mi madre. That's what David said, in sin I was conceived. Y por eso él escribió que mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá. That's why he wrote it in his Psalms, even if my father and my mother may leave, but God will pick me up with everything. When the prophet went to his house, he wasn't even called up to the table to eat. They said, go, 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 take care of the sheep. They said, go, 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 take care of the sheep. That's why Samuel llega a ver a man like you in this house. No calificaba, se llamaba David. Dios lo volvió rey. And God made him a king. Entonces, cuando usted se encuentra en la situación en que usted lo califica, recuérdele a Dios que él fue capaz de usar a David. So when you find yourself in a situation when you don't qualify, remind God that he used David, son of David, son of David. You're the son of someone that is not qualified. Come and help me. Recuérdale a Jesús, su pasado terrenal. Oh, y poder en Cristo. Remember Jesus, his earthly past. There's power in Christ. Do you know what I'm talking about? Do you know what I'm talking about? Es que la abuelita de David fue una ramera. Was a, uh, uh, how can I say this? La abuela? Was a, de grandma? Si, fue una prostituta. Was a hooker, yeah. Fue una prostituta. David's grandmother was a hooker. Sabe que de Isaí, la abuela de Isaí exactamente. The grandmother of Isaí, of David's father. Era Raab, la ramera. Was Raab, the hooker. Jesús, hijo de David. Jesus, son of David. Tú que sabes levantar de donde no hay nada, levantar gloria, levántame a mí. You that know to lift up something from when there is nothing, lift me up. Nota que le dice Jesús, tú que vienes de abajo, ayúdame a mí que estoy abajo. No es eso lo que le dice. Tú que eres fruto de la misericordia, ten de esa misericordia conmigo. Esa es una petición estratégica. Cuando a Dios le piden misericordia, Dios nunca la niega. Porque Dios ha usado la misericordia para adaptar a los desadaptados. Porque Dios ha usado la misericordia para adaptar a los que no eran adaptables. Si no fuera por la misericordia, dice la Biblia, ninguno de nosotros estaría aquí. La Biblia dice que si no fuera por la misericordia, todos somos el resultado de un Dios terco y persistente. Recuérdaselo a Él cuando estés pidiendo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Si de David sacaste lo que sacaste, saca de mí lo que tienes planeado, Padre. Y no crea que ahí quedó todo lo de David. Porque después de que fue rey, fue sanguinario, mató gente por montones. Era cruel. Era cruel. Y no solo eso. Un día en su palacio, le gustó una mujer, y era la mujer de su gran general, su gran amigo. Y era la mujer de su gran general, de su gran amigo. Durmió con la mujer. La dejó en embarazo. Y para solucionar el problema, hizo matar al esposo, que era su amigo. Y para solucionar el problema, hizo matar al esposo, el general mató, que era su amigo. ¿Y sabe qué? Ese hombre, injustamente murió por culpa de David. Y sabe qué hizo Dios? Y you know what God did? Le mató el niño. He killed that son. Y él escribe ese Salmo 51, pidiendo misericordia. And he writes that Psalm 51, asking for mercy. Contra ti, contra ti solo he pecado. Against you, before you I have sinned. Ese hombre no merecía perdón. That man, David, did not deserve forgiveness. Pero Dios lo perdonó. But God forgave him. ¿Y sabe qué? Para que la religión evangélica se asuste más. And you know what? For the evangelical religion to be more scared. A esa misma mujer, Dios se la dejó meter al palacio. God let that same woman be in the palace. La convirtió en su esposa. He made her his husband. Her son. Y al hijo de ella, Salomón lo convierte en rey. He made her her husband and the son of her, God made him king. Por una razón muy sencilla. For a very simple reason. Porque el Dios de misericordia sabe hacer de la nada algo que sea útil para siempre. He knows how to make out of nothing something that is useful forever. Escuche esta frase, guárdela en su corazón. Listen to this phrase and keep it in your hearts. Lo que mal empieza. Lo que mal empieza. What begins bad. Dios lo puede interesar. God can strain it. Give a big round of applause to the Lord. That's what God can do. That same petition was made by two blind men. Matthew 20, 30 to 31. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba clamaron diciendo, Señor! Hijo de David! Ten misericordia de nosotros. Imagino que estos oyeron el clamor del otro. Dijeron, es la clave. Recordémosle al hombre que es descendiente de David que tenga misericordia. I imagine that these two blind men heard the cry of the other person and they said, you know what? That's the key. Let's remind him that he's the son of David. Versículo 31. La gente le respondió para que, le reprendió perdón para que callasen, pero ellos clamaron diciendo, Señor! Hijo de David! Ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿Qué quieres que os haga? Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Despierta la compasión de Dios. No pierdas tiempo tratando de despertar la admiración de Dios. La religión nos quiere enseñar cómo hacer que Dios nos admire. No hagas el ridículo espiritual. En vez de tratar de impresionar a Dios, despierta su misericordia. Y verás un Dios que se levanta para hacerte el milagro. Y verás un Dios que se levantará y levantará y se levantará para hacer tu milagro. Número cuatro. Estrategia. Estas son peticiones estratégicas. Estas son peticiones estratégicas. Lucas 11.1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, manda por café al Tim Horton que está como... No. Uno de los discípulos dice, Señor, send a tu discípulo ¿Usted por ahí en un monte? Acaba Jesús de terminar de la cama de orar a Jesús? Dígale a Judas que mande por el cafecito al Tim Horton. Imagine the scenario. They're in a mountain. They've been praying for a long time and one of the disciples could have said, You know what, Jesus, why don't you send Judas to go bring the Timmies? Pero no. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor. But it wasn't like that. When they finished, one of his disciples said, Lord, teach us to pray. Como también Juan enseñó a sus discípulos. As John also taught cuarta petición estratégica. What a strategic petición. Teach us to pray. Los discípulos vieron a Jesús hacer todo tipo de milagros. The disciples saw Jesus do all sorts of miracles. Lo vieron sanar enfermos. They saw him heal the sick. Ciegos. Blind. Sordos. Deaf. Mudos. Mute. Paralíticos. Disabled. Lo vieron caminar en el agua. They saw him walk on the water. He resurrected echar fuera demonios. Casting out demons. Así que si yo hubiera sido discípulo Jesús le digo dame la impartición para hacer un milagro. If I would have been Jesus' disciples I would have said give me the impartition to do those miracles. Pero hay que saber hacer peticiones estratégicas. But we need to learn how to do strategic petitions. La clave no es el milagro que Jesús hace. The key is not the miracle that Jesus does. La clave es cómo los hace. The key is how he fabricated them. Yo puedo pedirle a Dios que me sane una enfermedad pero qué tal si le pido cómo sanar enfermos. I can ask God to heal one of my illnesses but what if I ask him to teach so that I can know how to heal the ill. Entonces ellos estaban viendo a Jesús todos los días. Jesús se levantaba en las mañanas y se iba a orar a un sitio estratégico. Jesus would lift wake up every morning and he would go and pray in a strategic place. La Biblia dice que unos griegos fueron a buscarlo y no sabían dónde está los discípulos en el mismo lugar siempre. Si ellos veían que Jesús bajaba a orar se comía su bandeja paisa y le decían los discípulos vamos a trabajar y salían las calles y era cuestión de qué les alía para hacer. Hay un mudo salímoslo un endemoniado va para jugar el demonio someone that is possessed let's cast out the demon ¿qué es esa huya? ¿qué es esa huya? ¿qué es esa huya? ¿vienen con un entierro? Oh they're coming with someone that was buried ¿quién se murió? who died no a mujer se le murió el hijo no a woman her son died vamos a ver a ver cómo están llorando la gente triste let's go see let's go see how these people that are sad are crying no no el problema es que una mujer viuda solo el único hijo que tenía no the problem is that it was a widow it was the only son she had y se acerca a Jesús y le levantó y Jesús comes and he lifted up entonces ellos dicen Jesús ora y después se baja a hacer milagros y ellos dicen y termina el día y en vez de irse con nosotros a ver televisión nos manda al otro lado y él se queda orando entonces ellos descubren aquí lo estratégico es aprender a orar como él todos queremos un milagro de parte de Jesús pero pocos quieren aprender a orar como él we all want a miracle from God but very little of us want to learn how to pray like him a strategic petition teach us how to pray y sabe que le dijeron a sus discípulos así como Juan le enseñó a los de él enséñanos tú a nosotros and you know what the disciples said they said as John taught his people teach us to pray ask Jesus to teach you to pray no hablo solo de decir oraciones repetidas I'm not only speaking about saying prayers that can be repeated it's to say go in your intimacy and ask him every day what do you want me to intercede for today and you will let the spirit lead you through paths where Jesus already prepared miracles no saber orar es querer meterme a la intimidad a convencer a Dios que haga lo que él no quiere hacer to not knowing how to pray is going into the intimacy into our intimacy trying to convince God to do something that he doesn't want to do es mejor entrar orar para preguntarle y decirle enséñame orar it's better to go in and pray and asking him teach me how to pray how do I intercede for that child how do I do to open the door for that job how do I do to open the door simply from him praying for us I'm going to ask you do you pray like Jesus is Jesus guiding you in your prayer there is people ask me pastor it's been three years since you've been praying in the morning how do you not make it so mechanical the key is right there every night I tell Jesus teach me how to pray teach me how to pray y yo llevo ya 30 años enseñándole a la gente a orar y todas las noches le pregunto enseña a mi orar porque no importa la forma como yo ore sino lo que Jesus quiere que yo ore y esa es la razón por la que oro y la gente dice usted oro exacto el problema que yo estaba pasando that's the reason why I pray and people tell me you prayed exactly for the problem that I was going through strategic petitions teach me how to pray lift up your hand like this to the Lord and ask him teach me how to pray teach me how to pray teach me how when for what under what conditions teach me the strategies give a big round of applause to the Lord ok peticiones estratégicas número 5 strategic petitions number 5 yes sir number 5 number 5 number 5 oiga esta petición oiga esta petición a ver esto es muy estratégico this is very strategic Señor Señor Lord aumentanos la fe eso está en Lucas 17 5 Señor aumentanos la fe es una petición con mucha visión no es ayúdanos a sanar este peladito que no pudimos entre todos este niño a sanar a liberar este muchacho estamos en ridículo aquí ante la gente we're being ridiculed here in front of people heal that boy so we can get out of this problem no porque Jesús dice hasta cuando he de estar con esta generación incrédula y perversa no because Jesus says until when am I going to have to spend time with this generation that is unbelieving and bad and that is what is not allowing the miracle to reach la incredulidad y la perversidad unbelief and perversión so then God thinks that evilness is taken away by Christ through his sacrifice what's left unbelief what do we do increase our faith y nosotros sabemos que hay que caminar en santidad hemos seguido por tres años pero aumentanos la fe el diablo ha sido muy astuto con la iglesia the devil the devil has been very tricky and very devious with the church he has taken man and woman that have been projected for great things and he has locked them up in a room where they pray only where they only pray sanctify me God help me to get rid of that of those cigarettes no más chisme no more gossip cleanse me and that sounds so beautiful but so childish because what you need is to overcome this to face a real problem which is unbelief the devil has us fighting against little weaknesses while he is damaging the world but if you decide to grasp unto Jesus and tell them you know what God I really do not reach the level of holiness that you are asking for but increase my faith and go and do what God told you to do God will help you in whatever you do and go and do what God told you to do God will help you and go and do what God told you and while you're working for the work and the glory of God your weaknesses will stop being weaknesses in your life the strategy of the devil is for you to focus yourself just on your weakness so you do not do what God called you to do a pastor told me once we have to prepare the leaders before we send them off if it was like that then I wouldn't have been able to start I would have lost 30 years of people that I've saved no I have mistakes but while I'm fighting with my mistakes I'm saving people if I have fights increase my faith increase my faith listen to what I'm going to tell you and it comes from the Holy Spirit your greatest weaknesses are dominating you not because of your disobedience not because of your weakness but because of your disobedience of not doing what God is calling you to do dedícate a trabajar por los propósitos de Dios y Dios se encargará de tu debilidad push yourself to work for the purposes of God and God will take charge of your weakness algunas desaparecerán de tu vida some will disappear from your life y otras Dios las dejará allí estratégicamente and others God will leave them there strategically para que no te olvides so you do not forget tu debilidad y tengas que buscarlo todos los días about that weakness and you have to seek him every day le he pedido al Señor quita de mí y él me ha respondido bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad cabezón vuelve y metale ahí ahora en hebreo porque mi poder se perfecciona en tu debilidad en tu debilidad eso que te hace tan débil es lo que hace que tengas que estar buscando lo cabezón that makes you so weak y escúchale eso que te hace tan débil es lo que lo busques y es lo que hace que tu fe crezca sin fe es imposible agradar a Dios y para que tenga fe tienes que buscarlo y lo buscamos más los que nos sentimos débiles que los que se sienten fuertes dale fuerte el aplauso al Señor dile fuerte aumenta mi fe dame la fe y si el diablo viene a acusarte dile diablo te doy un patadón fuera de mi camino yo no voy a enfocarme en mi debilidad yo me enfoco en la salvación de gente y si tu conciencia te acusa este escrito mayor es Dios que tu conciencia porque esa es una estrategia diabólica para inoperar a los creyentes porque esa es una estrategia diabólica para hacer los creyentes no es útil algo de nosotros pensamos el pastor está hablando sobre el pecado y yo con la misma cara si le digo no cabezón y con la misma fe me respondo no no lo que te estoy diciendo es que mientras peleas con tu pecado pelea con el diablo por las almas y verás que en ese trabajo se engrandece tu espíritu porque hay leyes inalterables una de ellas dice que hay más bendición en dar que en recibir hay un principio hay más bendición en dar que en recibir y eso lo han usado nos lo rayaron para sacarnos plata en las iglesias y resulta que esa es una ley dada por Dios hay más bendición cuando sales a dar la palabra que cuando esperas recibir el milagro de Dios para que te sane tu debilidad yo analizo mi vida usted sabe cuál es el momento en que yo más edificación recibo cuando estoy predicando o cuando estoy atendiendo una consejería porque estoy dando y mientras doy Dios está haciendo pero si me siento esperar calificar como el pastor estrella no hubiera hecho nada en la vida a esta hora así que yo te invito a hacer un ejercicio espiritual y colócate de pie un ejercicio espiritual usted me va a seguir a mí mueva las manos así sacúdase sigale vas para afuera diga vas para afuera diga Señor aumenta mi fe aumenta mi fe no me voy a detener nada me va a detener mientras trabajo tú me ayudas mientras me esfuerzo tú me sanas nada me puede detener fuertes de aplauso al Señor hay poder vamos con el número seis peticiones estratégicas strategic petitions oiga esto look at this one estaban en una barca they were in a boat y se vino una tormenta and a storm came Mateo 8 25 al 27 vinieron su discípulo le despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos y le dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces levantando de repente a los vientos y al mar se hizo grande bondanza y los hombres que se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? nuestra sexta petición estratégica Señor sálvanos que perecemos ¿cuánto alguna vez han sentido que el gigante es mucho más grande que usted? ¿cuánto han sentido que la tormenta va a estar reciendo y nos va a hacer a negar? ¿cuánto han sentido? ¿cuánto algunas han sentido como que el agüita ya le va llegando? no se siente un extraterrestre si eso es lo normal en la vida espiritual ¿y sabe por qué es que la tormenta está reciendo? no es porque vengan vientos y tempestades eso no es porque el que va en la barca es Jesús y está durmiendo es porque el que está en la barca con usted es Jesús y está dormido pero Jesús que es cuidado como se queda dormido en una tormenta yo creo que Jesús es el único que duerme en una tormenta hermano no estamos hablando de una tormenta en el Titanic no estamos hablando de una tormenta en una barquita de pescadores de poca monta en un pequeño barco de pescadores se vino que les tenían un rinconcito ahí lo tenían tapado con cobijas y un plástico y todos eran pescadores en esa barca todos sabían qué hacer y todos eran pescadores en esa barca y sabían qué hacer ubicando eso para coger la ola adecuadamente y mientras tanto en el rinconcito una música de fondo Jesús tenía prendido el iPad allá y se oía en el iPad la música que decía y se levantaba así el plastiquito y ellos ahí que tirá esto tirá lo otro vamos a morir Pedro que era el más atravesado dijo pero tampoco puede que el Señor que se levante al menos que ayude y la frase es sálvanos que perecemos ¿por qué dijo sálvanos que perecemos? porque llegaron a la conclusión de que ya nada más podían hacer ya lo hicimos todo somos pescadores desde niños estamos enseñados a lidiar con tormentas en el mar ya todo lo que Google nos dijo no sirvió lo intentamos todo y ya que no pudimos nosotros los pescadores al menos sálvanos que nos perecemos cuando tú sientas que no puedes ese es el clamor que debes hacerle al Señor sálvanos que perecemos sácanos de esta tormenta líbranos de este tiempo difícil ahora pregúntate ¿por qué Jesús está durmiendo? no creas que porque Jesús no le importa tu paz y tu tranquilidad Jesús está durmiendo hasta que entiendas que con tu habilidad de pescador no podrás sacar esto adelante yo creo que el ángel le hizo así a Jesús Jesús fue para ser levantes que se van a abocar allí hombre Jesús come on man get serious they're going to drown get up Jesús probably said you know what let them they're fishermen when they're not able to do it then let them notify me todas las tormentas que crees que te van a superar es simplemente una lucha de Dios para derrotar tu gran enemigo tuyo si quieres evitar tiempo y trastornos en tu vida en vez de mirar cómo puedes llevar la barca a la otra playa asegúrate de no dejar que Jesús se duerma no lo deje dormir let him fall asleep a little wind came Jesús of wind is coming Jesús probably says oh but you're a fisherman you know how to move this boat you say no you were the one that made the wind you were the one that made the ocean you were the one that used to help me la religión dejó dormir a Jesús porque adentro hay un montón de pescadores que creen que podrán llegar a la otra orilla y no lo van a lograr levanta tu manito así con fe y dile sálvame que perezo dice yo no te voy a dejar dormir yo no voy a dejar que te me duermas yo no voy a confiar en mi fuerza ni en mi capacidad yo voy a llamarte en mi debilidad voy a llamarte en mi problema y sé que tú vendrás para ayudarme sálvame que perezco fuertes aplausos al Señor sabe que hizo Jesús reprendió los vientos y el mar ya nos enseñaba nuestro pastor el domingo pasado fue que nos enseñaste sobre eso las tempestades el mar el mundo el viento todos los poderes diabólicos we were taught about all the all the storms the wind the ocean the land all the diabolical powers ok y Jesús lo que hace reprender and what Jesus does is that he reprends usted sabe lo que Dios dijo en Malachi en todo mal diezmo you know what God said in Malachi in terms of the tithing dice reprenderé por vosotros he said I will reprend for you Jesús se levantó y reprendió cuando él lo que quería es que ellos pudieran reprender a ese mismo mar y a esos mismos vientos Jesús got up and he reprehended that ocean and that wind when he wanted them to do it porque Jesús se durmió porque ellos esperaban con su habilidad humana salvar una tormenta en vez de reprender al que la estaba ocasionando because he they were waiting they were trying to stop the storm with their own strength when they should have been trying to stop the one that started the storm whenever I speak of this I put the example of how many of you have had spiderwebs in your houses to some of you even some spiderwebs in your head but I'm talking in the home what do you do with a spiderweb you clean it until when until when al ocho día vuelve otra vez la de 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 porque dios lo que te está diciendo hoy en vez de limpiarte la araña mata la araña que la está construyendo en vez de coger un baldecito a sacar agüita de la lancha porque mejor no acabas con el que está produciendo la tempestad en tu casa cabezón así la manito di sálvame que perecemos di sálvanos que perecemos di sálvanos que perecemos ok hay otra que tengo de esa misma secuencia pero voy con la número siete este poderoso está Jesús en la cruz del calvario están los ladrones uno de ellos está ciego en su pecado y el otro reconoce que ese es el hijo de Dios es el último momento de su vida es el último momento de su vida Lucas 23 42 43 este ladrón el que ha entendido el mensaje de salvación dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso séptima petición estratégica second strategic petition acuérdate de mí cuando vengas en tu reino remember me when you come in your kingdom this is a petition with a focus on eternity this man is telling Jesus Jesus from this cross I'm not able to get off I replayed my cards in life and I lost I cannot do anything else but help me to do something there help me to create something in eternity and there in the last minutes before dying remember me when you come in your kingdom listen there are moments to produce and to do great and to have great conquering journeys and many times for trying to do all the human things that we're capable of doing we stop doing the spiritual things that we're supposed to do but God wants people that can tell remember me when you come back that means do not let me perish do not let me go to hell I want to live in eternity with you I've had to give people to Jesus in their moment of their death and I had to see people suffer with the cancer and see them at the end with faces filled with joy saying goodbye with joy because they told Jesus remember me even after I'm dead you need to secure your eternity I remember when one of the sisters from the church passed away she was like a sister to our sister maria three of them were very religious women they met me and their family said that I was the one that made them lose their path because I made them take off their skirts so they could wear normal pants because I thought it was illogical for an old woman to have to wear a skirt in the winter in order for people to approve them and they put the blessing on them when one day I invited them to have a cup of wine they were holy and strict and they couldn't do anything because they thought that everything they did they would go to hell so their family says that I was the one that made them get lost and before that sister Leticia passed away I was in the hospital I hugged her she held my and looking in the eyes with happiness she said and she told me in English too late too late too late too late too late for what what do you mean too late she would say late for what and he said you came to my life way too late she said if you would have come to my life 20 years before I would have been very happy with my Savior and I told her it's not too late we're ready to find him and he will give you what no one else has given you that night Leticia passed away and I'm sure that the happiness that she has right now does not compare to any on earth somebody give a big round of applause to the Lord and I'm sure that Leticia asks for me up there and I'm sure that when one of my sons passed away Juanito Leticia received them there with joy because the one that is in Christ if they shall die they will live I don't believe in God that is alive and I know that up there in heaven there are a lot of people that are waiting for me and I have the question for you who's waiting for you we need to save souls we need to save souls we need to have reach heaven and there's people waiting for us this was the guy that spoke to me that's what we need to say Lord remember me when your kingdom comes imagine when Jesus came back what if Jesus came right now the trumpet and he would come that man said remember me can you imagine Jesus coming here to Mississauga right now and saying where is Ruben where is Joanie because they told me to remember them when I came back I'm here I'm here you told me to remember you every day I pray for you before my father that strategic petition activates the ministry of intercession from Jesus and he has not denied himself of doing always once Jesus went to heaven he quit to all his ministries except interceding he intercedes for us before the father so it's good to tell him remember me go to the father and just tell him of me that's another strategic petition pastor pray for me and I pray and I know that my prayer has a level of faith but it's more strategic to say to tell Jesus speak with the father about this situation this circumstance remember me when you come in your kingdom you need to be prepared when you come that you may be found righteous you know what the bible says that when he comes he's going to ask will he find faithfulness in heaven on earth will there be people with a desire for him to come back I've heard preachers say no don't let him come because there's a lot of things to do no let him come that we're waiting for him the spirit of the church says come now we need to do everything that we can somebody say amen and we finish our strategic petitions with a night again in a boat I say that that was like a joke that was a heavy joke from the Lord I think he has that hidden camera there he told the disciples go in the boat I'll reach after him how can you reach after if there's nothing there's no boat for you to go and he said go 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 that I'll call an Uber and they go and they were going through this through the sea at night I know that the seas at night are scary you're in a little boat a storm came and they look at and they look at the sea and they look at the sea and they see that Jesus is walking on the water of course the one that had the least faith in that moment he it's a ghost he did the sign of the cross and he said that's a ghost that's not the strategic petition that's not the phrase that's not it Matthew 14 27 to 29 it says that he spoke Jesus spoke with Peter enseguida Jesus les habló diciendo te den ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas él le dijo ven y descendieron Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús wow aparece Jesús es un fantasma y Pedro dice vamos a ver si es un fantasma o es Jesús yo estoy muerto de miedo pero y el fantasma les habla y le dice no tengas miedo soy yo y le dice no tengas miedo soy yo eso es una broma muy pesada créame que es una broma muy pesada no pues me aparece así en medio de una cosa caminando en el agua todavía y no tengas miedo no sé qué quiere que tenga in some storm walking on the water and he says do not be afraid what do you want me to feel Jesús le dice soy yo que lindo cuando uno en medio de la catástrofe oye la voz en el corazón del espíritu que dice soy yo no temas que vea que tuvo un accidente y Jesús le dice soy yo no temas yo estoy regresando el camino a la persona tranquilo que vea que perdí el trabajo soy yo no temas pero Dios mira me perdí el trabajo no preocupes es mí soy yo no temas perfecto entonces Pedro dice será que sí o será que no ¿cuántas alguna vez han sentido que no saben si es Dios el que está haciendo eso o el diablo han sentido o no será el Señor o será el enemigo a mí a veces unas cosas que Dios me ha pedido que yo digo no eso no puede ser Dios olvídese pues y después me doy cuenta que sí es Dios y I know that it was God que él suele pedir cosas rarísimas cuando va a hacer cosas rarísimas pero he tends to ask for weird things cuando he's going to do weird things entonces Pedro le dice si eres tú dame la orden para que yo vaya la petición estratégica es esta manda que yo vaya a ti manda que yo vaya a ti note que esa no es una petición para todos los que estaban en la barca es solo para el metido que seguramente era el más acobardado de todos si eres tú manda que yo vaya hay un dicho por ahí en Colombia no sé en cuántos países lo usan que dicen que el metido siempre come lo que está escondido eso es como que el entrometido siempre le gusta siempre coge lo que otro no encuentra cierto que sí ese era Pedro Pedro primero hablaba y después pensaba eso era Pedro primero hablaba y después pensaba por eso Jesús lo alabó por la revelación que tenía y por eso también le dijo apartate de mi Satanás si tú eres manda que yo vaya esa es una petición para explorar un camino de fe que no conozco para decir Señor esto es una locura pero si tú me lo dices yo voy a ir lo que me estás pidiendo no tiene pie ni cabeza yo no puedo entender como Dios se me va a parecer caminando en el agua pero si usted me llama yo voy yo me dejo contagiar de lo que usted está haciendo que parece imposible entonces Jesús le dijo Pedro ven no dijo Juan ven ni Jacobo ven sino Pedro ven porque al que pide se le da porque al que llama se le habrá porque el que busca encuentra si tú quieres una vida de fe tienes que pedir caminar en medio de las aguas de la fe y sabe que pasó Pedro puso un pie en el agua puso el otro y Jesús le dijo venga venga Pedro venga venga que yo le enseñé cosas buenas grandes usted te enseñó a andar de una barca remando camita en el agua que yo le enseñé cosas que usted nunca pensó que podía saber las cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en el corazón de un hombre venga Pedrito que Dios está haciendo contigo otra vez cabezón Dios te quiere llevar a sendas incomprensibles donde puedes conocerlo a Él pero te tienes que bajar de la barca y Pedro comenzó a caminar y Pedro dijo esta vaina funciona la fe funciona ahí voy Señor y caminando y los demás viste Pedro pero en un momento quitó los ojos de Jesús miró el mar subió el viento y subió y ahí murió y ahí murió Pedro y ahí murió y ahí murió pero no dice que Jesús lo sacó y los dos volvieron a la barca y los dos volvieron a la barca y los dos volvieron a la barca la pregunta que yo hago en este tema es entonces usted cómo cree que volvieron los dos a la barca si un dios de Jesús se tiró y clavó y lo sacó agarra del cuello a Pedro tirame la soga tirame el neumático y Jesús ando con un brazo y en el otro Pedro no se mueva sin vergüenza que me iban a caer hombre más increíble lo inquieto usted cree que eso pasó así olvídese eso no puede pasar así jamás cuando Pedro si un dios sabe que hizo Jesús agilizó el paso en el agua porque hay momentos en que él ve que te estás hundiendo y él acelera el paso porque él dice una cosa es meterle un susto otra cosa es perderlo Dios es capaz de meterte sustos pero él no te va a dejar perder tú vales demasiado para él tu fe es muy importante para Dios así que haya fallado y entonces yo me imagino que Jesús Pedro le mandó la mano al agua ¡letale! ¡sube! comenzó a levantarlo para usted levantar a alguien tiene usted que tener un punto de apoyo muy firme tiene al agua como es para levantar a alguien porque se hunde usted una de las reglas para los salvavidas es no se deje coger del que está ahogando tírelo y coja por detrás o mándalele un lazo que no es lo hunde a usted una de las reglas para los salvavidas es no dejar a la persona que está deslizando para deslizarlos pero yo me imagino que Jesús le dio la mano y lo sostuvo porque estaba parado no en el agua sino cimentado en la palabra de su padre que le dijo aunque pases por el agua no te anegarán y si por el fuego no te quemarás porque yo soy Jehová tu salvador alguien denle un aplauso al Señor lo levantó y yo pregunto cómo llegaron Jesús cargando a Pedro Pedro monte de atrás que lo voy a dar aquí a tu Peter come I'm going to give you a piggyback ok cómo cree que llegaron me imagino que Jesús le dijo no vas a sacudir esa agua que me mojas y a mí hasta los pies aguanto me vas a mojar la cara agarre la manito Pedro un pasito mírame a mí mírame Pedro a mí no miren para allá otro pasito otro pasito hasta que llegaron a la barca monte el piecito Pedro cuando tu fe no te alcanza y te hundes él te va a tender la mano no para sacarte del ridículo sino para que ahora lo intentes en la fe de él tú volverás a la barca y serás salvo por supuesto pero tú no volverás nadando tú volverás caminando de la mano de Cristo porque ese milagro de tu fe Dios lo va a realizar dale fuerte el aplauso manda que yo vaya esta es una petición demasiado osada no es ven hasta aquí para ver si tú eres sino me arriesgo tomo decisiones doy paso de fe yo voy hasta donde estás tú no tienes que venir yo voy hasta allá solo dame la oportunidad de yo explotar mi fe y si te falla él te va a ayudar peticiones estratégicas esta noche esta noche ese mismo Jesús está aquí está esperando por tus peticiones estratégicas he's waiting for your strategic petitions dame para el seguro del carro dame para pagar la renta quítame este dolor en el juanete izquierdo take away this pain take away this pain from my left foot those are childish petitions valen valen para un niño en la fe they're valid for a child but you need to get to the point of growth peticiones que vayan enfocadas a la voluntad de Dios and make peticiones that go focused on the will of God how many of you want to make strategic petitions to the Father today in the name of Jesus how many of you desire to do it how many of you want to make demands no que le cambien las situaciones del momento how many of you want to make demands not that they change the situation of the moment sino peticiones que le den un vuelco a tu vida que te marquen un antes y un después esas son las cosas que Dios tiene para los que le aman cuantos quieren hacer las peticiones estratégicas levanta tu manito yo quiero orar por ti levanta tu mano gracias gracias Espíritu Santo gracias Padre gracias Padre thank you Father levanta tu manito ya lift up your hand Padre gracias Padre gracias